¿Qué les está pasando a mi hija? No, no se agarren No, no se agarren Malditas, malditas Que no se agarren, las vamos a pasear Venga, coquina, coquina Bueno, perra celosa Bueno Bueno Esta perra, esta perra es un demonio, wey, puta vida Esta es una celosa, Dalia Dalia, cuando cojo la otra se le mete el demonio a esta perra Que celosa Dalia, porque eres así Yo no sabía que eras así Casi te matas Adiós ¡Gracias!